Hola gente de YouTube, este creo es el primer episodio de la miniserie que estoy haciendo, que estoy viajando al ENT y pues lo primero que iba a hacer era construir el portal para viajar, pero resulta que me encontré en el mundo este que me creé, me encontré unas cosas en el desierto, esas cosas de ahí y pues creo que son, a ver que me encontré ahí, el mundo está en creativo así que no me sea para la ayuda porque pues teniéndolo en modo creativo ya te da todo lo que necesitas y por buen de rayos me meto. Ok, ok, por aquí no. Bueno, que acabo de hacer en creativo, no me va a pasar nada. Ok, hace mucho cuando estuve con una partida me encontré con algo parecido a esto y cometí el estúpido error. Ok, hay algo ya, hay algo ya abajo, voy a ir a ver qué onda. Y hace mucho cometí el estúpido error de, de pisar una placa y todo esto, así de tanto estoy. A ver, vamos al inventario, a ver, para sacar unas, unas antorchas y esto. Ok, si, bye, cofre es, uy, un libro, un encantamiento, un libro de encantamientos, un libro de encantamientos, irrompible. Ok, si, hace mucho, cuando estaba jugando con un amigo cometí el estúpido error de, pisar, de pisar esta cosa, que detonó todo el piso, y me caí junto con todo lo que había obtenido. Ok, calme, podrido. De todas maneras me lo voy a llevar. Ah, sí, y perdón por el, por la música de fondo que se escucha, porque es que mi mamá está escuchando, canciones. Y pues, ni modo. Ok. 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 Listo. Ah, dinamita, eh. Mmm. Vamos a encenderla, a ver, que tal. ¿Dónde está el maldito, encenderlo? ¿Dónde está el maldito, encenderlo? Ok. Voy, 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 voy. Voy, quiero, voy, 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 voy. Puta. Ah, que te spocho. ¿Por qué no es que quiero voler? Ay, puta, ya, que te despliopuelas, ¿verdad, maldito? Ok. Ok, hay un segundo piso aquí Ok, ya A ver, veamos Veamos que hay acá Ah, sí, espero no hacer estos Videos muy largos Porque luego me agarro 20 minutos hablando Y nunca hago lo que iba a hacer Ok, cariño, ahora lo voy a ir Oh, la tiene, la tiene Ok, ahora sí vamos a hacer lo que venimos a ver A ver, vamos a buscar los Los bloques, los portales para ir al end Aquí están Aquí están Ok Niña, no quiero volar Volar, maldito Ok, ahora Ah, perdón si voy en el video también Recortado Pero es que No sé por qué este el parámetro No graba No graba seguido, graba Graba una Graba, no sé, pocos segundos Y deja de grabar Y tengo que volver a pulsar el botón Para que grabe de nuevo Así que Vamos a ver Esperamos que me salga la primera Porque El trailer que hice De esta miniserie Tuve que hacer el Porta como 15 veces Todo porque no me salía Y espero que esta vez se me salga Quiero la perla Y No salió Ah, maldito Uy, no la tengo Ok, ahora no está todo el lugar Que ya estoy volando No lo voy a hacer aquí Vamos a ver aquí No, me equivoqué Ya me equivoqué A ver, ahora aquí Puta wea Eh, les vuelvo a decir Perdón si ven Ustedes la imagen entrecortada Bueno, los videos entrecortados Pero El Fraps no quiere grabar continuamente Y tengo que Andar a pulsa Y pulsa el botón Para que vuelva a grabar ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.